Música Ya puro visto tengo en el whatsapp Esos amigos que desean estar Ni se aparecen ahora que ya no hay Se hicieron de humo y lo voy a notar Pronto se me alinea la balanza Pero ya sabe que eres bienvenido en casa Falso, ya perdieron mi confianza El verdadero de corazón le doy gracia Y así suenan los minis de Jaborca, compa Efra Jálate, jálate, compa Mauricio Osuna Y el telecicazo viejo Música Soy ese morro que siempre jaló Soy el que un paro nunca les negó Soy el que estaba cuando se ocupó Al que llamaban pa' pedir favor Fiera la vida es un sube y baja Estás abajo y de pronto la cima alcanzas Ahorita ya llevo la ventaja Sé quien es quien eso me sirvió de enseñanza Música Música Hice confianza de ti De quien me sonrió Y en poco tiempo llegó la traición Falsos amigos siempre hay de a montón Ahora la mala ya sabrán quien soy Quieran la vida es un sube y baja Estás abajo y de pronto la cima alcanzas Ahorita ya llevo la ventaja Sé quien es quien esto me sirvió de enseñanza Música 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 Síguenos en Spotify Corridos X La mejor playlist con los mejores corridos del momento Música 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 En tus ojos yo vi secretos inmenso En tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú Te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a qué reeres Es pa' qué Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas Y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Y ya me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Y el amor era una mentira Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba